Cada vez sabemos más, pero entendemos menos. Con Newton y Einstein creíamos que por fin entendíamos algo, pero no, apareció la física cuántica y destrozó todas nuestras pocas bases ciertas. Luego descubrieron la llave genética y comprobamos con estupor que nuestro ADN había sido modificado intencionalmente para que enfermáramos y envejeciéramos. Ni hablar con lo vivido en los últimos días, mortales que vinculan dimensiones de mundos parecidos entrelazados, personas también entrelazadas, un supuesto desequilibrio energético que todos buscan de alguna forma solucionar. Añoro los tiempos en que sabíamos menos, pero teníamos la sensación de que entendíamos más. Texto de Gonzalo Guma. Observados más allá de equinoccio. Próximamente también en inglés. Próximamente en inglés. Próximamente en inglés. Próximamente en inglés.